De esta manera, quitas el mal olor de los pies de una vez con algo natural. Con este remedio, quitas el mal olor y los hongos de tus pies. Si eres de esas personas que sufren de hongos en los pies o mal olor, este remedio es para ti. Para este remedio, el primer ingrediente son 5 cucharadas de orégano. Puede ser orégano seco o fresco. El orégano es muy bueno para evitar y eliminar el pie de atleta, gracias a las sustancias presentes en sus componentes. Ahora ponemos 2 vasos de agua a hervir en una olla a fuego medio. Y agregamos las 5 cucharadas de orégano. Lo mezclamos con el agua y lo dejamos que hierva por 5 minutos. Dime en los comentarios desde donde estás viendo este video para enviarte un saludo. Este remedio es excelente para acabar para siempre con este mal olor en los pies. Luego de que haya hervido por 5 minutos, apagamos el fuego y colamos el remedio en una cubeta en la que hundiremos los pies. Lo dejamos enfriar por 5 minutos. El segundo ingrediente para este remedio es el vinagre. El vinagre también se encarga de atacar esos hongos en los pies que suelen suceder por diferentes razones. Cuando el agua ya esté tibia, le agregamos una taza de vinagre al agua. El tercer ingrediente es bicarbonato de sodio. El bicarbonato tiene propiedades alcalinas, las cuales ayudan a eliminar las bacterias y mal olor en los pies. Ahora lo que haremos es sumergir los pies en el agua con el remedio y luego le agregamos una taza de bicarbonato de sodio. Ahora empezamos a frotar los pies y los dedos. Hay que hacer esto durante 20 minutos para que penetre bien. Debes de hacer esto una vez al día durante 2 semanas para que puedas deshacerte de los hongos y del mal olor definitivamente. Dime en los comentarios que te pareció este video. Compártelo para que llegue a más personas. Compártelo para que llegue a más personas.